¿De qué? Del lavadero. Rocío Sánchez Azuara pues sigue en Unicable, les contamos que sigue transmitiendo Unicable estos programas a pesar de que ya ves que la corrieron, que nomás le hablaron un día y le dijeron pues ya no grabas más, mi chío, despídete porque ya adiós. Bueno, de hecho ni hubo despedida, solo dejó de grabar y era porque como entró Laura Bosso, pues ahora sí que donde está una no pueden estar las dos. Y Unicable decidió erróneamente quedarse con la peruana Laura Bosso, ¿no? Laura Bosso. Dijeron nos quedamos con esta mujer, pero en realidad, perdón, resulta que yo ayer estaba viendo en Unicable y estaba viendo también los ratings y la tercera en discordia de Rocío arrasa, ¿eh? Y por ejemplo, Laura está en la tarde, que es un horario no estelar en la televisión, ella está en la tardecita y Rocío está en la noche triunfando con programas repetidos. Entonces, aquí el asunto está en que mira, lo que le han de estar pagando a Laurita Bosso no desquita y en cambio la otra mujer con repetición les da más dinero. Así que Rocío Sánchez Azuara, pues mira, tiene mucho más éxito y es la consentía de los talk shows en México. Así que ya deberían de pensar, pues de que si le vuelven a llamar, creo yo la volvería a llamar. Pues yo la volvería a llamar y le daría un programa. No me gustan sus programas, pero yo pensando en el billetito en el si fuera productor, obviamente, no pensando monetariamente. Pues a quién pondría Rocío, obviamente. Pues sí, pues sí, porque además Rocío, pues es una mujer. Aparte me cae mejor, la verdad. Mira, acuérdate que Rocío cuando estuvo en Azteca en la primera etapa fue una cosa impactante, Jesús. Al momento de que un día, por ejemplo, 32 puntos de rating. Ay Dios, o sea, ni las novelas de la noche, los clásicos llegaban a tener esos números. Por eso Rocío es una estrella, porque Rocío realmente logró tener a unas audiencias en Azteca irrepetibles. O sea, Azteca, creo que nunca volverá a tener esos números en la tarde. Pero también Televisa, ¿no? También tenían aquellos programas de denuncia y de estos que salían a la calle y hacían, hacían los que hacía Fernando del Rincón, del Sol, ¿cómo se llama? Del Rincón, ¿no? Ajá, que era fuera de la ley. Que acá hicieron todo en Televisión Azteca lo hicieron con Rocío, ¿no? Con Ciudad Esnuda. Ciudad Esnuda, claro. Bueno, primero fue Ciudad Esnuda. Y luego los gemelos Brennan, ¿dónde estaban? En Televisa. En Televisa. ¿Qué fue los gemelos Brennan? Pues descansen en paz. Desaparecieron del medio, ¿no? Sí, sus carreras se murieron. Sí, sí, sí. Porque te acuerdas que hasta cantaban. Ah, también hicieron su rap o su... Y sus discos norteños. No, hombre, pues sí, hasta el de los ovnis. Este Jaime Maussan también hizo la cumbia de los ovnis. ¿Canta? Sí. ¿Canta Jaime Maussan? Bueno, no sé si cantaba él, pero ahí tuvo su disco. Ay, ¿cómo no nos dejan poner canciones y se las pondrían? Mira, dale. Ahorita en el video pasado, en el en vivo pasado, estábamos hablando de Rocío Sánchez Azuara. No tiene nada que ver con telenovelas, pero pues lo que pasó es que me lo están contando ahorita. Y yo antes de que lo cuente alguien, ¿eh? Porque luego me lo guardo para el lunes y ya no va a faltar quien lo sepa. Resulta que hace unas semanas decíamos que Rocío estuvo en negociación con Azteca. A mí eso me contaron, ¿no? De que ella estuvo en negociación con Azteca porque su interés es volver a la televisión. Luego salió Flor Rubio a decir que decíamos fake news. Sí. Nosotros. Claro. Ya quisiera. Y entonces, no. Rocío Sánchez Azuara, según lo que me están contando ahorita, de una fuente muy, muy, muy fidedigna, hará programa en imagen televisión. Ya la negociación está a punto de cerrarse. Ya están viendo solamente el presupuesto. Arrancaría grabación. Aquí te tengo datos más específicos. Arrancaría grabación en el mes de marzo. En el mes de marzo, Rocío Sánchez Azuara regresaría a la televisión mexicana, pero a través de la pantalla de... Imagen. De imagen televisión. Aquí les estamos confirmando esa noticia. Rocío de regreso en la televisión abierta. Lo cual le agradezco porque, mira, ahorita lo decíamos. Tiene un super rating, super rating en Unicable. Rocío Sánchez Azuara es la reina de la audiencia, ¿eh? Y háganle como quieran. Cuando hizo Ciudad Esnuda, fue, llegó a más de 20 puntos y en esos tiempos no era fácil. Cuando hizo Cosas de la Vida, más de 30 puntos. Cuando se fue a Unicable, la número uno. O sea, le sacaron una entrevista en imagen, ¿te acuerdas? En el minuto que cambió mi destino. Y fue el programa más visto de todo el fin de semana. O sea, esta señora tiene un carisma que pocas mujeres lo tienen. Tiene mucha credibilidad entre las señoras, ¿no? Sí, es una... ¿Sabes qué pasa? Que te habla con fuerza. Te habla como se tiene que hablar. Entonces, Rocío Sánchez Azuara, te los digo aquí, en exclusiva, en este canal. Ella va a regresar en marzo 2021. Hay en imagen televisión a través de la televisión abierta. Y agárrate, Jesús, porque esta mujer es de la señora Reiting. Una imagen televisión hasta este día no logra llegar al millón de espectadores constantes en sus producciones. Te doy ahorita la predicción. Esta mujer llega a más de millón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!